Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a cantar la canción Agua Dulce, Agua Salah de Julio Iglesias. Espero que os guste el tema de hoy y os suscribáis al canal y lo compartáis con vuestros amigos. También vamos a hacer un tutorial de acordes de acompañamiento para guitarra. En la descripción del vídeo os dejaré la letra de la canción, el enlace al momento en el que empieza el tutorial y el enlace al momento en el que empieza la canción. La canción Agua Dulce, Agua Salah fue compuesta por Donato, Estefano y Hal Bat. La estructura de la canción son dos estrofas iguales, después tiene también pequeños coros que también vamos a ir viendo los acordes. Una tercera estrofa diferente y un estribillo. La canción empieza por un coro que lleva mi menor y si séptima. Sería así. Ay, 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 ay. A continuación viene la primera estrofa que lleva estos acordes. Mi menor, si séptima y la menor séptima. Sería así. La segunda estrofa es idéntica. A continuación viene el estribillo que lleva los mismos acordes y sería así. Agua Dulce, Agua Salah, por agua viene, por agua se va. Agua Dulce, Agua Salah, bendita la vida te quita y te da. Y a continuación viene la tercera estrofa que tiene estos acordes. Sol, re, la menor séptima, si séptima y mi menor. Sería así. Agua que caes del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salah. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salah. Y ahora viene otro coro que lleva estos acordes. Mi menor y si séptima. Sería así. La canción prácticamente como la canta Julio Iglesias es una rumba. Nosotros lo vamos a hacer también por rumba. Aquí vamos a dejar un enlace a un tutorial donde podéis ver cómo se hace ese toque. También dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a cantar la canción en sol menor. Para ello tendremos que colocar la cejilla en el tercer traste. Y a tocar. Con el pasar de los años he aprendido la vida que se vive intensamente porque si no se termina. Con el pasar de los años el cariño es más bueno. Se aprecia lo que se tiene y se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salah. Por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salah. Bendita la vida te quita y te da. Agua dulce, agua salah. Por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua salah. Bendita la vida te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salah. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salah. Agua dulce, agua salah. Agua dulce, agua salah. Con el pasar de los años hay que dar bien los pasos, seguir el mejor camino aunque se te haga el más largo. Con el pasar de los años, de las penas se aprende. El corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua salah. Agua dulce, agua salah. Agua dulce, agua salah. Agua dulce, agua salah. Bendita la vida te quita y te da. Agua dulce, agua salah. Agua dulce, agua salah. Agua dulce, agua salah. Bendita la vida te quita y te da. Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones a la agua dulce, agua salada. Y esto ha sido todo. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya sido útil y os haya gustado. Compartidlo y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!